Manta fue la sede de la primera convención internacional de mujeres líderes La Belleza Está en Ti, desarrollada el 4 de noviembre del 2017, que congregó a ilustres mujeres manavitas, ecuatorianas y representantes de Perú, México, Colombia, Guatemala y Uruguay. El 95 aniversario de cantonización de Manta, primer puerto internacional del Ecuador y capital atunera del país, fue propicio para abordar el rol y liderazgo de la mujer en el accionar social, en este conversatorio organizado por la magíster Andrea Cedeño Holguín. Un video resumen de la municipalidad en torno a la labor social desplegada tras el terremoto del 16 de abril del 2016, que impactó severamente a Manta, Manaví y otras regiones del país, cobrando centenares de vidas humanas, sirvió de inicio al diálogo desde la visión de las panelistas invitadas. Vimos un video que nos trajo mucha tristeza. Yo creo que en Manta jamás va a olvidar lo que pasó en el 16 ya. Pero lo más importante de este desastre, de que ha habido de un liderazgo dentro de la ciudad de Manta, que estuvo la mano amiga de diferentes provincias y países diferentes, que vino a aportar en este desastre. Y además de que creo que el liderazgo referente al video que se dio en inicio, es el liderazgo de cada persona dentro de una comunidad. Porque vimos que Manta, a pesar de que tuvo el desastre, Manta se levantó. Nosotros pensamos que ser líderes es que la gente nos aplauda, que la gente nos mime, que la gente esté con nosotros. Pero como dice Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hay gente que se pasa toda la vida sin hacer nada. Sin hacer nada. Porque yo les digo, tienen grandes oportunidades de ayudar. Grandes oportunidades de ayudar. Pero se pasan sin hacer nada. Dice Madre Teresa de Calcuta, aquí te van a recordar, no por el dinero que tengas, no por los títulos que tengas, sino por lo que hayas hecho en la faz de la tierra. Le digo yo, desde muy pequeña he aprendido a ser líder. El liderazgo se adquiere en la familia. Es importante que todas las mujeres que trabajamos por otras mujeres, que trabajamos por la sociedad, tengamos conocimiento de estos temas, manejemos este tipo de términos. La sororidad se maneja a nivel mundial. ¿Como qué? Como la hermandad entre mujeres. Como esa capacidad que debemos tener las mujeres para vernos visualizadas en otras mujeres. Para no ser las primeras que critiquemos el trabajo de otras. No. Más bien ser las primeras que nos levantemos y aplaudamos el trabajo de otras mujeres. No denigrar a otras mujeres por su forma de ser, por sus características, o tal vez porque no han estudiado, o porque no trabaja, está en la casa, pero trabajar, pero estar en la casa, ¿acaso no es un trabajo? Sí lo es, pero a veces nosotras mismas somos las que no practicamos la sororidad. El evento estuvo moderado por la licenciada Adriana Mesa Vera, con experiencia de más de 20 años en el ejercicio de la comunicación social, promoviendo el diálogo entre las panelistas y la interacción con el público que se dio cita a este evento. Con esto quiero dar culminado este evento, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. definitivamente el tiempo nos queda corto porque hay tantas cosas apasionantes por abordar acá, pero no nos olvidemos ese liderazgo y esa belleza en cada uno de nuestros corazones. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.